Creo que no, y el abordaje que hemos venido haciendo, en muchas ocasiones no se logra entender cuál es esa expansión de que tienen los núcleos criminales en el país. Esto, hay algunos indicadores, como es la cantidad de personas fallecidas, que vea que venimos con números. De alguna manera la pandemia nos contuvo porque los números bajaron, pero cuando nosotros vemos que cerramos el año 2022 con un 12,6 y que ya este año que tenemos a estas alturas 40 personas fallecidas, más que en los años anteriores o que con respecto al año 2022, entonces son alarmas importantes que deben y que precisamente estas reuniones vienen con el propósito de que podamos combatir estos temas que se nos vienen presentando y que los operadores del sistema, si somos conscientes de alguna manera, cuál es ese crecimiento que hay de la criminalidad y que estamos en la obligación de abordarlo. Señora magistrada, el crimen organizado siempre ha existido. Es un asunto de siempre. Siempre lo ha tratado la justicia en Costa Rica. ¿Qué es lo que está siendo más complicado ahora? En realidad, afirmar que siempre ha existido es el grado de violencia. Antes vea que los temas de crimen organizado tenían que ver con el trasiego de algunas mercancías, pero ahora el hecho de que sea la droga, en el momento en que la droga se queda en Costa Rica y que empiezan a pagar con droga, entonces sí que se viene en el consumo en el país de droga. Eso tiene un impacto importante en toda la descomposición social. Por eso es de que también las organizaciones criminales se tornan más violentas, también utilizan recursos diferentes que impactan un montón del quehacer nacional y que entonces su repercusión nosotros lo vemos. En esto, ¿cuál es por lo menos el problema que yo visualizo? Hemos tenido como país una falta de inversión en lo que es lo social. Entonces tenemos una gran cantidad de personas jóvenes sin educación formal que tienen que venir al trabajo informal en donde, pese a que hay a veces ofertas de trabajo, no se llenan los requerimientos porque no tienen las posibilidades de acceder a trabajos mejores y eso es un núcleo de cultivo para que sean reclutados por otro tipo de organizaciones que redundan en daños de esta naturaleza. Y es que las personas a veces piensan que el crimen organizado, que las personas que mueren son entre ellos, pero cuando vemos que no, que cualquiera podemos ser víctima de los resultados de lo que es este tipo de actividad, es cuando los debe llamar la atención y ver que la seguridad es un tema de todos. Tal parece, señora magistrada, que los proyectos necesarios están en corriente legislativa. En su criterio, ¿qué es lo que está haciendo falta entonces para que estos proyectos se conviertan en realidad? Bueno, mesas como la del día de hoy, precisamente el señor presidente legislativo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre y doña Gloria misma, coinciden en que este es un día histórico. Porque ponemos en la mesa de discusión los diferentes operadores de cuáles son las prioridades para poder, en conjunto, buscar soluciones que redunden en beneficio de Costa Rica. Y en esto le reitero, el Poder Judicial siempre ha estado preocupado en este tema. Hay proyectos de ley que hemos tratado de impulsar, no hemos tenido los resultados esperados. También entendemos que dentro de la Asamblea Legislativa también tienen su propia dinámica y una gran cantidad de trabajo, porque esto no significa que yo piense que es que las personas diputadas no trabajan, no, no, pasan ocupadísimos y igual que nosotros son jornadas de 10 y 12 horas. Pero tal vez nos le habíamos puesto la intención y detonación de que estas son las prioridades sobre las que debemos trabajar.